Buenas amigos, seguimos adelante con esta nueva temporada, un código de averías, un vídeo. Y vamos a hablar en esta ocasión de nuestra caldera del grupo base y roca, el modelo Pictoria Condens. Sabéis que estas calderas, pues, tiene un grupo de códigos y dentro de ese grupo de códigos el código específico. El grupo que vamos a hablar es el E04 y el código el 10. Bueno, esto aquí, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues la máquina, ahí ha habido una redundancia cíclica, ha estado intentando arrancar, arrancar, arrancar. Y después de varios intentos, hasta cinco intentos, la máquina ya se ha bloqueado. ¿Por qué puede ser esto? Sonda ionización. Bueno, vamos a ver que esté todo correcto. Los electrodos, o el electrodo, vaya, que nos dé la chispa correctamente, que esté bien limpio. La alimentación del gas, vamos a mirar, que sea la presión correcta. La válvula de gas, que sea el calibrado correcto el que tiene. Vamos a mirar que sea el funcionamiento correcto de la válvula de gas y también vamos a ver que el ventilador, pues, esté funcionando correctamente, que el conducto de descarga de humo, lo mismo decimos siempre, que no esté obstruido. La máquina, claro, intenta, 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 pero se bloquea. Pues que tengamos en cuenta siempre todos estos detalles, conexiones siempre y los mismos conectores. ¿Vale, amigos? Chao.